Señor, Tú me conoces Sabes por dónde yo ando Conoces mis pensamientos Sabes lo que yo hago Señor, Tú me conoces Sabes por dónde yo ando Conoces mis pensamientos Sabes lo que yo hago ¿A dónde iré de Tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos Ahí estás, sin esa tierra Bajo las almas Ahí estás, ahí estás ¿A dónde iré de Tu presencia? ¿A dónde iré de Tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos Ahí estás, sin esa tierra ¿A dónde iré de Tu presencia? Gloria a Dios Vamos a dar la fe Dios, las gracias al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias!